Un dramático giro en el caso de la niñita que murió al caer por la ventana de un crucero en un muelle de Puerto Rico. Una noticia que todo el mundo está comentando. Ayer informamos que el abuelo materno la asomó desde el piso 11. La criatura se le resbaló de las manos. Pero ahora el abogado que ha contratado a la familia dice que no fue así. Y como van a ver ambas versiones levantan muchas interrogantes. Vamos con Jessica Carrillo que lo tiene todo. Mary, ya hay una investigación abierta en este caso para poder determinar exactamente qué fue lo que pasó. Mientras que el abogado de la familia asegura que fue un hecho de negligencia por parte del crucero que pudo haberse prevenido. Pues el abuelo de la niña no se percató de que la ventana estaba abierta ya que no había ningún señalamiento. Un trágico desenlace que está basado. Bajo investigación, la familia de la pequeña Chloe está en desacuerdo con el reporte inicial de la policía, donde dice que la pequeña se le cayó de las manos a su abuelo por una ventana del crucero Freedom of the Seas de Royal Caribbean. Por medio de su abogado, la familia asegura que el abuelo paró a la niña en el borde de la ventana, pero que nunca imaginó que estaría abierta. A Chloe, de un año y medio de edad, le gustaba apoyarse en el vidrio mientras veía los juegos de hockey de su hermano, según contó el abogado de la familia, por lo que el abuelo creyó que de la misma manera la pequeña tocaría el cristal de la ventana para jugar. El abogado no se explica cómo pudieron dejar una ventana abierta en una pared llena de cristales en el área de los niños, sin ningún señalamiento ni advertencia. En conferencia de prensa explicó que así como hay avisos en las puertas de cristal para que las personas no se estrellen contra ellas, las mismas advertencias deberían estar en las ventanas que se abren para evitar tragedias como esta. La línea de cruceros Royal Caribbean lamentó los hechos, pero no ha dado más declaraciones al respecto. Lo que se sabe es que están en conversaciones con los abogados de la familia, quienes pidieron se les entregó una copia del video del incidente, que fue captado por las cámaras de vigilancia. Aunque no descartan una demanda contra la línea de cruceros por negligencia. El incidente ocurrió el domingo y según un diario local de Puerto Rico, tuvieron que cedar a toda la familia ante el golpe emocional que les causó la muerte de la pequeña Chloe. Hoy, las autoridades en Puerto Rico interrogaron al abuelo de la criatura. El abogado contó que la familia está devastada, obviamente, y continúa en Puerto Rico esperando que le entreguen el cuerpecito de la pequeña Chloe para poder regresar a casa a Indiana y darle santa sepultura a la pequeña. Hay que recordar, Jessy, que según la policía, tras la muerte de la niña, el propio padre de la criatura fue quien dijo que se le había caído de sus brazos al abuelo materno. Por supuesto, él estaba a unos pasos del abuelo. Se espera que mañana la policía y el negociado de ciencias forenses analicen el video de vigilancia y eso se espera ofrezca muchas respuestas. Aproximadamente 240 invitados fueron testigos del primer baile de Chiquis y Lorenzo, ya como el señor y la señora Méndez. Quienes acompañados de su cortejo...